Hola, nos ha llegado esta pasada que es que os la teníamos que enseñar porque mira es un ajedrez de nueva colección de Harry Potter pero además es versión Quidditch y dice que está chapado en oro y plata, bueno es que es como el super lujo y viene en esta base tan molona de maderita con las cajas por ahí, los escudos y luego las piezas son todas relacionadas con el Quidditch, mira la torre por ejemplo pues es una torre del campo de Quidditch el caballo es una escudo, una saeta ¿no? parece el alfil es una de las bolas estas que te dan fuerte lo de Quidditch y lo de golpear el rey es la copa, está muy guay la reina que es la Snitch, que chula ¿eh? y eso, y así lo tenemos en oro y en plata y luego puedes elegir equipos con los peones pero es que si no eres de Gryffindor o de Slytherin tenemos una sorpresa si eres de Ramen Cloud o de Hapka, puedes mirar, también puedes que es super lujo, me encanta bueno y aquí tienes hueco para todas las fichas, luego lo dejas cerradito y te queda la mar de elegante bueno, más elegante que algunas fichas, pero para limpiar pues eso, que chulada ¿eh? ay mira, vienen aquí los iconos de las casas, en el tablero también ay, aquí, en cada cuadradito, que guay pues muy chula en el tablero también vamos a meter